...y su equipo que usted dirige, profe. ¿Verdaderamente este grupo B se ha puesto en suspenso, profe? Mira, yo lo que he dicho es que para nosotros clasificar tenemos que ganar todos los partidos en casa. Los resultados que aparejan por allá, me gustaría que fueran por ahí empates y esas cosas que pudieran aminorar los puntos de ellos, ¿me entiendes? Pero sé que vamos a llegar con algunos, vamos a llegar con 16-16. No sé, puede ser Binacional, porque Binacional en estos momentos ha sacado la ventaja de tener en estos momentos los tres puntos adelante, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Entonces eso nos lleva a que Binacional tenga que venir acá y que tenga que caer, ¿me entiendes? Acá tiene que caer. Entonces se va a encontrar de repente con igualdad de condiciones de puntaje y se tendrá que ir a un partido extra, ¿no? El próximo Rimal es de Minsa, también un equipo peligroso, ¿no? Sí, lo es. Nosotros jugamos un partido allá, aun cuando el árbitro nos llevó a ese resultado, pero ahora estamos en nuestra casa y vamos a ver lo que ofrecimos allá, tenemos que superarlo acá. ¿Cómo estamos en las tarjetas y la acumulación de tarjetas amarillas? Hoy tuvimos el hecho de no jugar Zúñiga por las tres tarjetas de acumulación y después tenemos una excepción del mellizo que fue expulsado ahora, ¿no? Y el otro es el otro arquero Díaz que tiene dos tarjetas, ¿me entiendes? Los demás tenemos una tarjeta, nada más. ¿Qué decir a la afición del profesor José? Que tenga tranquilidad, que el camino se hace al andar, que lo importante en la vida no es llegar primero, sino saber cómo llegar. Esto de la Copa, tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Si bien es cierto, hoy tenemos oportunidades de darle a los chicos de acá, ¿no? Y estamos luchando con un equipo que tal vez de repente ustedes sueñen con lo que tuvieron en el año pasado o en los anteriores, pero ahora estamos luchando con un equipo que le está poniendo un poquito de amor, un poquito de fuerza a esto, ¿no? Y que vamos encontrando los resultados como queremos. ¿A cuándo logremos la crecificación? Entonces tendremos alrededor de los equipos como para poder reforzar bien este cuadro, ¿no? Viste, José José. La mejor acción.